...y igual a mi también me gustaría que el debate sea c**ar con hermanos La influencer Nati J habló en su programa cuando se debatía sobre el sexo entreprimio Hizo un polémico comentario al respecto y generó una gran polémica al decir que quiere que se debata sobre c**ar entre hermanos El sexo entre hermanos es considerado incesto pero ella dijo que es cultural Luego salió a decir que lo había dicho en joda sin embargo ya todos los medios estaban hablando de eso y fue duramente criticada Bueno, creo que no hace falta que aclare que el sexo entre hermanos es una aberración Nos vemos, suscríbete y mira mis videos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!